Tuve a la mujer más adorable De esas que tú crees que no existen Pues yo la conocí Y me dirás Del porque ahora estoy llorando Con una mano al aire y otra brindando Siempre a su salud Y río Cuando alguien me pregunta por su nombre Tan solo les miro y les sonrío Ya sabes no sé fingir Y lloro Y lloro porque no sé qué decirme No encuentro la memoria suficiente Para retenerla aquí Y río sí Y río porque sé que está contenta Quizás ahora en brazo de otros hijos Quizás con otro amor Salud Pez Salud Hans Y la perdí Porque nunca supe valorarla Nunca accedí a sus reclamos Solo pensaba en mí Aunque tú Creas que fue ella Y a quien se iba Nunca entenderás Ni yo en la vida De por qué la deje Y la deje ir Y río Cuando alguien me pregunta por su nombre Tan solo les miro y les sonrío Y río Ya sabes no sé fingir Y lloro Y lloro porque no sé qué decirme No encuentro la memoria suficiente Para retenerla aquí Y río sí Y río porque sé que está contenta Quizás ahora en brazo de otros hijos Quizás Quizás con otro amor Y ya está bueno y ahora que siga la fiesta